¡A lo pues compadre! Vamos con gente más arrosísima, alegre, arrecho ya para bailar. Vamos rápidamente con este tema social, se llama el ritmo del cuadre. ¡Cuéntale! ¡Cuéntale! Corre, recuararé, corre, recuararé, corre, recuararé, corre, recuararé. Rachito de luna y amor, yo me canto con el corazón. Rachito de luna y amor, yo me canto con el corazón. ¡A lo pues compadre! Corre, recuararé, corre, recuararé, corre, recuararé. ¡Vamos, forza, bros! Mira como baila esta morena Mira como baila esta morena Mira como baila esta morena Vista, nada Ahora le fue para ti, nada más queda el tema, ¿cuál haré? Seguimos avanzando con más y con más música Gracias. Gracias.